bueno vamos rápidamente con las informaciones si es que anuel se va de entrevista porque le preguntaron por su ex carol y anuel se volvió tendencia en las últimas horas luego de determinar una entrevista tras ser cuestionado por carol y la cantante paisa con la que sostuvo una relación sentimental anterior anteriormente vive villalón escuchando bien hay que lo que vi a lo bueno siempre hola y saludos a todos muchachos bueno pues vamos a ver entonces a anuel doble a que en una entrevista para el programa despierta américa bueno más bien nos encontraron en un evento pues le preguntaron entre otras cosas sobre carol y la reacción que tuvo pues como que se incomodó muy feo y terminó la entrevista vamos a verlo siempre es tan de catalán más importante de cualquier pelea o cualquier indiferencia siempre anuel siempre que sucede algo siempre te quieren seguir vinculando con carol y mi amor si vamos a hacer esta entrevista y me va a preguntar por carol va a ser el número no puede ser si una mujer pregunta que esa porque ahora ya se acabó la entrevista esa porque ahora ya se acabó la entrevista bien ahí estuvieron viendo y escuchando las declaraciones que dio el cantante urbano anuel la verdad es que desde mi punto de vista yo pienso que está bien porque se supone que si él es artista él está esperando que le pregunten sobre su carrera artística no sobre su ex entonces esto es una situación que bueno los reporteros principalmente tienen que manejarse un poquito mejor porque eso incomoda voy a decir mi opinión lo que yo pienso y lo que realmente quiero decir sobre este tema la reportera que realmente tienen la oportunidad son reporteros que tienen la oportunidad de llegar el artista como anuel y realmente por el amarillismo ponen ese tipo de huevo huevo en república dominicana huevos son todos entonces la reportera se dice y se contradice porque a que tú opinas de que te vinculan con carol y pero o sea tú la título por culpa de reporteros como ella es que lo vinculan con carol y porque no anda hablando de carol y ni ni queriendo entrevistas para hablar de ella es son ustedes que lo involucran a hablar de eso está bueno que ya no le hiciera eso así que esto porque siempre me están vinculando con carol y ya pues mira mira como lo evitamos te dejé que te dejé con la palabra en el aire y en ese caso la que quedó mal fue claro porque ok tú me estás preguntando que cada vez que me abordan me hablan de que me estaba dando el tema de carol y entonces tú lo haces igual entonces en qué estamos entiende entonces anuel está bien que hizo eso porque hay muchos reporteros señores que que sea tanta cosa que hay que que hay que preguntarle al artista y vienen a abordarlo con estos temas día tras día siempre con el mismo tema con el mismo sistema entonces son cosas que aburren entonces yo entiendo por eso que los artistas muchas veces no quieren darle no quieren dar las entrevistas cuando lo abordan algún medio así directamente ellos le corren a eso porque que siempre buscan terrivesar la información que el artista y tener ese título amarillismo por eso que tuve que allá los reporteros cuando van a esos sitios por lo menos en el área artística cuando ya los espera yo vi el otro día en el concierto de yayling que al micrófono de god y la flaca le hicieron así yo dije en un momento diablo pero que palomo tan porque le hacen así oye lo empujan el micrófono pero después entiendo cuando veo reportera como esta entiendo por qué que yo lo hacen porque que buscan involucrarlo con preguntas estúpidas habiendo más información más preguntas interesantes que tú le puedes sacar a noel que tú hablaré del mismo tema de caro y suerte a caro mira en realidad ella ella como reportera perdió la oportunidad de entrevistar a una persona como anuel ella pudo preguntarle sobre su música porque se supone que ya tiene que saber algo sobre sobre anuel pero ese tipo de preguntas incomodan y eso hace que el artista principalmente como pasó ahí abandone la entrevista eso es algo que decepciona yo pienso que los periodistas bueno los reporteros en este caso tienen que manejar manejarse un poquito mejor yo no voy a hacer énfasis en la reportera no la va a crucificar porque a veces lo que trabajamos hacemos trabajo de campo no topamos con que salimos por ejemplo al palacio de justicia buscar una información de tal noticia y de repente tú te encuentras con una figura y por ejemplo si no estoy empapado en deporte con un deportista para no perder la oportunidad le enganchamos el micrófono como decimos y se acostumbran a realizar este tipo de podríamos llamarle de disparate porque porque ciertamente hablando de una persona que con tantos temas para la música urbana o sea de que tú le puedes hablar de sus nuevos proyectos de su álbum de esto incluso yo le digo que el álbum no ha tenido la acogida en la república dominicana que le esperaba quizás se me iba a ir quillao pero los días pero que nadie oye me nadie en este momento espera que le mencionen a su ex pero está parando que te hable pero también te puede responder ahí y se puede ir en una contigo pero él no se va a ir de la entrevista porque tú le estás preguntando bien bien otro punto determinante yo estoy completamente seguro que cualquier reportero por sentido común por defecto como le decimos que se encuentre con luis miguel en un pasillo a que no le vas a estar con un disparate así pero a que si se topa con ricardo ajona tampoco ni con luís guerra ni con alejandro sanz tú sabes por qué lo hacen con ellos porque son ellos los que han vendido eso son ellos los disparatosos que su vida pública o sea su vida privada la han querido exponer entonces después exigen que se la hagan que se la hagan pero si ya una persona de medio de comunicación que quiere que su vida sea privada que la mantengan privada ustedes saben que porque lo estoy diciendo ahora que ha tenido una relación muy bonita algo brillante de muchísimos años recientemente expuso a su mujer espera lío romeo santo que hoy o ayer creo que fue ya listín diario publicó la imagen el rostro de la esposa de romeo santo tú verás espéralo las relaciones de famoso o sea el que comete ese error de publicar a su pareja se lo llevó el hombre lodo cacho de una vez porque porque esa farándula de como amarillismo la ropa y se le mete bien profundo hasta que se desbarate se lleva todo anuel pero como quieran una situación así o sea tú como artista tú esperas y no que te mencionen a tu ex que tú que tú sentiría en ese momento pero si tú y situante lo que viviera de bebecita pero y bebecita y donde quiera hablando de la bebecita después que tú te impone a una cosa entonces bebecito y después pero ya pero ya ese tema se ha explotado mucho ya los periodistas tienen que cansar pero hay de todas formas se vio que la que quedó mal fue ella no lo lo tomó normal sí pero anuel no es por aquí en este caso no se libra de esto tampoco o sea danuel se canta y se llora porque no hasta los otros días estaba tirándole vaina frente mencionando a karol allí entonces dime mi hijo entonces afro es la misma vaina como 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 fue como un hombre y que como él y la otra vez la frase como la frase la que tú digas es la misma vaina todo tuve que tú la sigue te descubrimos se pasa todo una semana y hace publicación en instagram y tema está mencionando a karol y y entonces en estos días recientemente tú te pones a estar hablando buscando chile con fe y me da lo dije bien mencionando a karol y entonces ahora tuviera de caquillarte porque la periodista te menciona karol y mi hijo no debiera decirlo porque pero voy a manejar la forma una cosa es la información que tú manejas como profesional de la comunicación y otra cosa la que tú manejas como persona y yo tuve la oportunidad de conversar con una persona del círculo del círculo íntimo de anuel y esa persona me dijo yo le cuestionaba precisamente de ese aboroto fue en los tiempos de la ruptura de karol y el señor dice oye pues anuel no le da mente ni a él mismo contra y más personas para que no tenga una idea hoy ni él mismo se ve se les da mucha pérdida que está pendiente a mujer ni 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 nada de eso sea que todo eso de que de de yailín que carol y que esto eso para algo normal y rutinario es una mezcla un tipo supuestamente en su forma de ser extraño la fanaticada se hace una imagen en su cabeza porque si algo tenemos los dominicanos que somos los mejores en derecho porque somos de una vez juez y abogado desde que pasa un caso de una vez buscamos el culpable salvamos a este es de lo condenamos tanto tiempo de prisión entonces con este caso que se dio con anuel con carol y por ejemplo villa que este en carol y eso no quiere saber de anuel y anuel ya lo ven como malo como el malo de la película la verdad nadie dice de carol y que haya pasito tiene su relación calladita nadie la menciona que mencionan y ustedes lo tienen satanizado el pobre muchacho cuando lo hace bien nosotros lo decimos bien ahora cuando anuel lo hace mal entonces anuel en este caso como huevo y te digo no tiene que quitarse porque le menciona carol y si él hasta los otros días estaba mencionando a carol y entonces pero nada esa actitud que él mostró delante de la cámara estuvo correcta porque si fuese otro tipo de persona que sea una persona agresiva otra cosa hubiese pasado hubiese sido diferente la historia yo creo que yo creo que hubiese tenido una mejor actitud el mismo mismo anual yo creo que hubiese tenido una mejor actitud pero el mundo de la farándula si yo vengo y lo voy a entrevistar desde que vamos a hablar porque de que usted sabe yo le voy a preguntar a usted dime qué pasó con la jeva tuya de por ejemplo con el inicio que tú me preguntaste sobre la sobre sobre el movimiento y yo te dije lo que yo pienso es el contenido exacto y que es ese tu fuerte el clip es bueno fulano no quiso revelar el tita porque él dice que ya no pasó ahí pero hay gente que no supera hermano yo creo que no pasó que lo tienen lejos entiendo ya que tienen tienen ya que pasar cambia esa hoja como vamos a nosotros ahora con el tema que lo vamos a cambiar que nosotros vamos a la pausa vamos a la pausa y retornamos en breve